Hola, en el día de hoy los estudiantes de Metodología 1 y Metodología Aplicada del Programa Música de Univac te queremos dar la bienvenida a la presentación de los pósters de nuestros proyectos de investigación. Aquí podrás encontrar cada una de nuestras ideas y avances. Bueno amigos, mi nombre es Richard Jesús Cera Martínez, soy estudiante de tercer semestre de música de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Univac, del Departamento de Bolívar. Por medio de este video voy a explicarles en qué consiste mi trabajo de investigación, el cual se llama Origen, Evolución y Rescate del Ritmo Maya, como ritmo representativo del municipio de Majangueo, Bolívar. ¿Qué objetivos tengo con este trabajo? Pues buscar el rescate de las costumbres que se han perdido en nuestro municipio, dado que la comunidad ha desconocido lo importante que ha sido dentro de nuestro patrimonio cultural el ritmo maya, porque ha sido trascendental en todas o en gran parte de nuestras festividades que se celebran en este municipio. ¿Cómo lograré encaminar esta investigación? Como objetivo principal, quiero dejar plasmado un material didáctico pedagógico para el rescate de este ritmo, para que la comunidad conozca cómo se asentó este ritmo en nuestro pueblo ribereño y qué tan trascendental fue en nuestra cultura, dado que la comunidad magangueña ha desarraigado de manera definitiva este ritmo y se le ha dado el desconocimiento total de este ritmo. Espero poder lograr los objetivos junto con el Centro de Historiadores Villa de Majangue y el Centro Cultural Chico Cervantes, que han sido apoyo fundamental para esta investigación. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Brandon Bernard, estudiante de tercer semestre de la carrera de música en el Conservatorio Adolfo Mejía Navarro de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Hoy quiero compartirles mi idea de proyecto que hablará acerca del desarrollo y evolución del sacabuche realizado por la familia Neuschel entre 1537 y 1650 en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Mi objetivo con esta investigación es realizar una búsqueda de los procesos de diseño y fabricación que fueron utilizados por la familia Neuschel en Nuremberg, Alemania y así recaudar las modificaciones que fueron realizadas al sacabuche hasta acercarse a lo que conocemos hoy en día como trombón moderno. Esta idea nace a partir del poco conocimiento que he notado en los estudiantes de la cátedra de trombón acerca de cómo el instrumento que interpretamos ha sido modificado a través de la historia y los motivos por los cuales el mismo se ha ido modificando hasta obtener el trombón que tenemos hoy en día. Espero que sea de su agrado y cualquier opinión o aporte que deseen realizar pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Renarlene Nelson Tous, soy estudiante de música en la Universidad de Bellas Artes de Cartagena y les voy a presentar mi proyecto. Bueno, mi proyecto se llama Importancia de rescatar o mantener vivas las canciones tradicionales de San Andrés. ¿Y por qué haríamos esto? Se preguntan. Porque en la actualidad se han ido olvidando lo importante que son estas canciones. Y me ha dado el trabajo de buscar estas canciones las que fueron olvidadas. Puede ser las que están en criol o las de los gimnarios y volver a tocarlas para que las personas las escuchen. Bueno, mi objetivo general, como decía, era preservar las canciones antiguas que ya no se escuchan o se han ido olvidando con el pasar del tiempo. Es decir, gimnarios o canciones en criol. Los específicos serían varios, pero entre todos esos tenemos escuchar canciones en criol, sacar entre 5 o 10 las que encuentre, tocarlas y cantarlas y subirlas a lo que serían los medios para que las personas puedan escucharlas y puedan reproducirse más. Aparte de eso, también queremos buscar canciones en los gimnarios, ya que los gimnarios no se usan casi, incentivar a las personas para que vuelvan a usarlos. ¿Cómo haríamos esto? Pues, tocando canciones de los gimnarios en el piano, cantarlas y subirlas a las redes para que las personas puedan volver a cantar con ellas. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ubaldo Guerra. Soy estudiante de la Universidad Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de la ciudad de Cartagena. Hoy les vengo a comentar acerca de mi proyecto de investigación, el cual está ya titulado como inclusión de la batería al vallenato Nueva Ola. Como bien sabemos, muchos bateristas a nivel nacional e internacional no tienen conocimiento o idea de cómo se toca el vallenato Nueva Ola en batería. Esto ha hecho que lleve a cabo una investigación del vallenato, sus inicios, su evolución, para así plasmar en un libro todos los ritmos vallenatos implementados a la batería. Esto haría también que el vallenato tenga unas células rítmicas en la percusión también un poco más claras, tenga cierto fundamento y así también le podemos estar dando un poco más de performance a nivel nacional e internacional, haciendo que este género y que la inclusión de la batería al vallenato sea un poco más utilizada en los productores y en los músicos vallenatos. Acepto todas sus sugerencias, todas sus dudas para así llevarlas a cabo en este maravilloso proyecto que sé que les va a encantar a todos. Un saludo, bendiciones. Hola, soy Alejandro Sánchez. Estoy contento de poder invitarte a conocer el mundo del clarinete. Clarineteando es la compilación de técnicas heredadas de los maestros Gregory Parra y Víctor Cárdenas. Ven, vamos a clarinetear juntos. Conoce las técnicas básicas y avanzadas del más versátil instrumento de lento, el clarinete. Ya sabes dónde encontrarme. Te espero. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina